Y representantes de la sociedad civil consideran que el Procurador General de la República, Yen Alán Rodríguez, debe inhibirse antes de que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que pronunciarse sobre la recusación contra él, elevada por la magistrada Miriam Germán Brito. Yarilis Calcaño nos preparó esta historia. Francisco Álvarez, del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, cree que en la próxima reunión el Procurador debe evitarle al Consejo de la Magistratura tener que dar respuesta a la recusación presentada por la magistrada Miriam Germán Brito y tomar la decisión de abstenerse de votar. Pero más allá de esto, el veterano comunicador Juan Bolívar Díaz afirma que éste debe renunciar por haber violentado los reglamentos del Consejo. Yo creo que lo que debe hacer el Procurador General es inhibirse. Debido a la situación, evitar confrontaciones dentro del Consejo y él mismo voluntariamente plantear su inhibición y dejar que los demás miembros del Consejo pues tomen todas las decisiones que deban tomar con respecto a la magistrada Miriam Germán. Yo no creo que él deba llegar a dejar que el Consejo conozca la recusación. Que él debía haber renunciado a las 24 horas después del escándalo que él provocó. Que en un país mínimamente democrático, aún de baja intensidad democrática, él hubiese tenido que renunciar. Y si no renunciaba, lo iban a sustituir. Y es que tras el revuelo que ha suscitado todo lo acontecido, hay quienes vienen ello la más fehaciente prueba del por qué el Procurador no puede ser parte de este importante órgano. Porque ha tenido una actuación, sin lugar a dudas, interesada, cruel y vergonzosa que quedará registrada en la historia dominicana como un hecho de lo que no debe suceder nunca en un país democrático. Varios son los grupos que también han pedido la destitución del máximo representante del Ministerio Público. Y pendiente también está el pedido de diputados de oposición para que éste sea interpelado por el Congreso. Yaril Izcalcaño, CDN